Pues la verdad, contentísimo, porque ya vamos a salir al aire pronto, el 5 de julio. Hemos trabajado, la verdad, bastante fuerte para dar lo mejor de nosotros. Nos hemos jugado el todo por el todo ahí. Hacer novelas, yo creo, en esta época de pandemia ha sido un reto para todos los productores y para la empresa, me imagino, y para todos los actores que estamos participando en estas producciones. Pero gracias a Dios, vamos a salir al aire ya y estoy muy contento con el resultado que hemos logrado. Las escenas, ¿cómo las han acoplado? ¿Las escenas de beso? No sé, las que hayan. No me han tocado a mí todavía, pero creo que tenemos un producto de verdad muy lindo. Me siento afortunado de que el güero me haya dado la responsabilidad de interpretar a este personaje. Y nada, ¿qué les puedo decir? Oye, tú durante muchos años, digo, sigues estando muy guapo, muy apuesto, pero muchos años fuiste... Gracias, pásame tu teléfono después. Ay, claro, ahorita, ahorita que contemos la entrevista. Pero, ¿es algo que a ti de alguna manera, Francisco, te preocupa al paso de los años, el que te siguen viendo o no como la gana? Este... Es una actitud mental, yo creo. Hay que mantenerse vivo y feliz y no preocuparse mucho por las cosas. Ocuparse, no preocuparse. Leía en unos portales que, al parecer, si le tienes o no miedo a volverte a cazar. Este... Es algo que, no sé, no... Si llega a pasar, tal vez pasará, pero no sé, no es algo que... No es algo en lo que pienso diariamente. Ya pasé esa etapa. Oye, ¿cómo han sido ya las escenas con Puchis? Bueno, con Marjorie... Ay, muy contento. La verdad, mira, lo acabo de decir en el programa hoy y lo repito aquí. La misma tensión y el estrés que tenemos para grabar lo hemos podido alivianar, como se dice acá, con la relación con los compañeros, con el humor, con la risa, con la diversión de divertirte cuando trabajas. No ir a trabajar porque, ¡ay, qué ganas tengo que termine esto! Sino ir a hacer esos trabajos, a grabar, con una actitud de qué afortunado soy de que estoy podiendo hacer esto en una época tan difícil y un producto tan interesante. Con una producción tan bien cuidada, con... Son cosas que se agradecen mucho. Pero sobre todo, y redondeando, es la solidaridad entre los compañeros de trabajo, entre los actores, el equipo técnico. Eso es lo que creo que nos ha mantenido vivos y nos está haciendo dar lo mejor de nosotros. Oye, en el pasado tuviste una relación muy intensa con Cintia Clipo y siempre se dijo... No más, no más. ...que bueno, iban a poder regresar con ella soltera, tú soltero. No más. Me parece una falta de respeto, de verdad lo digo con toda sinceridad. Que me estén preguntando por una señora que hace 18 años, no estamos juntos, que ya ha tenido su familia, que ha tenido su matrimonio, yo el mío, tengo dos hijos. Por respeto a nuestros hijos, creo que no me pregunten más lo mismo ya. O sea, cambien el tema, por favor. Fue 18 años atrás, 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 muy atrás. O sea, esa ceniza ya se ha apagado. Ya sí, por favor. Ya, eso terminó y ya hace 18 años no tengo nada que hablar al respecto. Repito, me parece una falta de respeto, que pregunten todavía lo mismo. Y me parece ya estar demasiado... Me dicen a cada hueva, ¿no? Oye, ahorita que hablabas de que te preguntaban del matrimonio, ahora casi se destila mucho que cada quien vive en su casa y que los fines de semana, pues, se reúnen, se encambien. ¿Cómo ves ahora este tipo de relaciones? Que ya no hay tanto, a lo mejor, del compromiso como yo era antes, ¿no? No sé. Este... Creo que el mundo va cambiando. Cada quien tiene su vida y la vive a su manera, como quiere, como puede y como lo dejan. Yo... No me gusta intrometerme en la vida de nadie. Ni soy un dios o un psicólogo para... Darles un ejemplo de eso, ¿no? Porque yo realmente estoy tranquilo, estoy feliz, estoy en lo que me gusta hacer, haciendo lo que me gusta hacer, viendo a mis hijas crecer. Y eso me... Lo que me da fuerza es para levantarme todos los días y dar lo mejor de mí. Con esta madurez, ¿cómo buscarías ahora una mujer o qué esperas en una relación de pareja? Paz, cordura, paciencia. Eso es lo que buscaría. Seriedad, madurez, que no oiga reggaetón. Gracias. Gracias. Buen día.